Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. Buenas noticias para el mercado de bienes raíces en Wichita Falls, ya que ha tenido un aumento de 16%. Comparando los números de enero 2015 a 2016, la compra y venta de propiedades aumentó en un 16%. En el 2015 se vendieron casi 2,000 propiedades en Wichita Falls. Esto es fenomenal para Wichita Falls y se cree que se está dando debido al aumento de agua en los lagos, la expansión del Hospital United Regional y de la Universidad de MSU. En el estado del clima, máximas para hoy en los 44 grados con lluvias aisladas y mínimas en los 37 para esta noche. Por favor no olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y también en nuestra página de Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Patrocinado por Family Health Center, ofreciendo cuidado médico económico de calidad.